¡Vaya nubes tenemos! ¡Buah! ¡Mira lo que nos viene por allí, Edu! ¿Libraremos hoy? Pues no lo sé, por eso estamos Edu y yo solos. Aquí tenemos la lluvia. No nos libramos de ella. Edu, pero esto no parece Ainza. Está esperando. Es que teníamos que estar en Ainza hoy. Con esto de las lluvias lo hemos anulado para más adelante. Como no tenemos Ainza, nos venemos a Poza. Aquí estamos en nuestros Pirineos, ¿verdad, Edu? ¡Qué fresco! Rincones de la provincia de Burgos. Comenzamos la aventura. Qué bonito se ha quedado el campo, por lo que ha llovido. ¡Ah, qué guapo! Venga, pues vamos con la primera bajada. ¡Oh, qué bonito está! Con los helechos. El hecho es que está muy bonito. ¡Mira Edu! ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡Esta bajada es nueva para nosotros! Dejaré aquí arriba el enlace de cuando estuvimos la otra vez, porque hoy igual no nos extendemos en el vídeo. Acá está que es repetida la ruta. ¡Oye, qué bonita! ¡Toma! ¡Qué limpia está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡H has皮! ¡Gracias! ¡Hos près do lo que hazyka! ¡Hos riallro! ¡Hos ¡Cuidado, escalón! Esto, cuidado aquí, que tiene pinta de... Cuidado, que igual resbala. Igual resbala. ¡Epa! Cuidado aquí, Edu. Cuidado ese paso. Cuidado ese paso. Que con la piedra, la piedra mojada. No me he atado ahora. Mira, mira, mira. ¡Háganse la luz! ¡Es que no se ve! ¡El tren de la bruja, tú! ¡Cuidado, tronco! Mira, qué guapo. ¡Eh! 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 ¡El puente! Este paso no lo he grabado. Mira qué bonito. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Que hacemos como el valentín! ¡Ciedra! ¡Eh! ¡No te caigas para allá! ¡Eh! ¡Eh! ¡No te caigas para allá! ¡No te caigas para allá! ¡Eh! ¡No teindo! Vaya subida de ascensuro, para que no se vea. Aquí solamente disfrute. Por ese desfiladero hemos bajado. Vamos a poner el chubasquero... a la cámara... Ahora se quita el peor, pero bueno. Es lo que toca. Vamos, sopla el viento. Vaya día. Con lo bien que estamos en Aïssa chupando agua. ¡Vamos, Edu! ¡Empieza la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva! 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 ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡La piedra! ¡Viva la fiesta! ¡但 особенно! Dá são os señores de la fiesta! ¡No estoy listening! A volar 3-1, adelante Bienvenidos pasajeros Este viaje alucinante Uy, que paso, agua Sensible, tecno-fiestas, increíble Bienvenidos al planeta, rico en tecno-combustible Más potencia Piedad que despego O tener vida en las fiestas Fiestas, 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 locas como esta ¡Adelante! Sensible, este mismo es increíble Qué bonito está De movilidad, rico en tecno-combustible Siéntelo Porque cada vez que gozones Qué hora ponés Vente, eh, cuidado Hola, estamos ya Sensibles A volar A volar A volar A volar Venga, que viene el festival Viva la fiesta ¡Viva la fiesta! ¿No lo esperamos? ¡Viva la fiesta! Son de burbibus Hasta al jueves Dos días Que más ha festado ¡Viva la curva! ¡Vorveré a la fiesta! ¡Te lo juro! ¡La otra! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Jaja! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuatro días! ¡No se paran de otra fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta!